En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense, hermanos queridos. Estamos hablando de una relación viva con Dios. Una relación viva. Porque nos hemos dado cuenta, que a veces tenemos una relación muerta. Una relación muerta, ¿cómo es? Es una relación sorda. Y una relación sorda, ¿cómo es? Cuando yo quiero los favores de Dios, pero yo no quiero al Dios que me da los favores. Yo quiero los milagros de Dios, pero no quiero, no me interesa el Dios que me da los milagros. Una relación sorda, es cuando yo quiero que Cristo sea el mecánico, pero no quiero que sea el piloto. Y quiero seguir siendo yo el piloto. Es muy interesante ver cómo Jesucristo se sube a la barca de Pedro. Pedro era jefe de pescadores, él era el piloto. Y Cristo predica desde la barca de Pedro. Pero es una predicación para la gente, para allá. Y después le habla a Pedro. Y a Pedro le dice, remamar adentro. Hay que captar la fuerza de esa escena. Acuérdate, Pedro era jefe. Pedro era jefe de pescadores. Él era el que daba las instrucciones. Pero Cristo, en la barca de Pedro, no se queda en puesto de pasajero, ¿cierto? Sino toma el lugar del capitán. Remamar adentro. Eso es lo que Cristo quiere hacer. ¿Para qué? ¿Para amargarle la vida a Pedro? No. Para bendecir a Pedro. Con una pesca, como Pedro no la había visto nunca. Esa historia sirve muy bien para ilustrar lo que estamos diciendo, lo que hemos dicho en la primera predicación. Cristo no quiere ser solamente tu mecánico. Quiere ser el piloto. Y tal vez te puede parecer extraño lo que Él te pide. Como a Pedro le pareció extraño. Bueno, estamos a mediodía. Los pescados están más alerta que nunca. Esta no es hora de pesca. Además, uno no pesca mar adentro. Esa no es el agua que, donde yo he encontrado mis peces. Pero Pedro hace caso. Pedro recibe a Cristo como piloto. Y Cristo como piloto le da a Pedro la pesca que Pedro nunca había visto. Cristo como piloto de tu vida, te va a dar testimonios en tu casa como tú nunca los has visto. Tú has querido ser ingeniero. Cristo te dará victoria en tu carrera como nadie te la había dado. Tú eres papá. Tú eres mamá. Cristo te va a enseñar a ser mamá como nunca te habías imaginado. Porque Cristo es el piloto. Ese es el sentido de esa primera predicación. Y recuerda el lamento de Cristo. No quiero que solo me uses. Quiero que me escuches. En la segunda predicación, nos hemos apoyado en el capítulo décimo de San Juan. Varios versículos. En la escena del buen pastor. Y hemos visto que hay una frase fundamental que está en Juan 10, versículo 3. Mis ovejas conocen mi voz. Y hemos dicho que conocer la voz solo se logra oyéndola mucho. No hay otra manera de conocer la voz. Hay que oír muchas veces. Y luego hemos comentado esas cinco, ¿cierto? Fueron cinco. Cinco vías, cinco caminos por los que Cristo suele hacer presente su palabra, su voz. Así de memoria, yo creo que somos capaces de decirlo sin ver los apuntes. Es decir, las tres personas que han tomado apuntes. Entonces, primero, ¿cuál era? La Sagrada Escritura. El segundo, la voz de la Iglesia. Nuestros santos. Dios nos habla mucho a través de los santos. Cada santo es como una página del Evangelio. Una página que voló del Evangelio y que cayó en nuestros días. Cada santo. Santos niños. Santos jóvenes. Santos papás. Santas mamás. No hemos encontrado todavía una santa suegra, pero debe haber. Tiene que haber. Entonces, los santos, la voz de la Iglesia, ¿cierto? Páginas del Evangelio. Que vuelan y que han caído en nuestros días. El Papa Francisco, en su última encíclica sobre la santidad, nos dice precisamente que la santidad está más cerca de lo que pensamos. Y yo lo creo. Yo sí creo eso. Yo creo que en nuestros grupos y entre nosotros, hay personas que realmente se gastan por Cristo y tratan de hacer todo lo que pueden y lo mejor que pueden para lograr, ¿qué? Que Cristo sea amado, conocido. Debe haber unos cuantos santos por ahí. Debe haber unos cuantos santos. Habrá que conocerlos después en la gloria del cielo. Allá nos sorprenderemos. Después de años, tal vez siglos de purgatorio, cuando lleguemos al cielo. Vamos a encontrar gente. Y usted por aquí, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Sí, aquí estoy. Y hace rato. Bueno, los santos, ¿cierto? La voz de la iglesia. Tercero. Sin mirar, era sin mirar. Ya por ejemplo, no es todavía santa, ¿ve? La voz de la conciencia. Pero, ¿por qué la pusimos de tercera? Porque primero, la conciencia tiene que formarse. Sobre todo, con la Biblia y con los santos. Tiene que formarse. Cuarto, el catecismo. Y quinto, buenos consejeros. Muchas veces, sacerdotes. Pero no solo sacerdotes. Hay personas, hay laicos que nos dan consejos muy buenos. Dios siempre te dará personas. Si tú se las pides, Dios siempre te dará personas. Acuérdate que el buen amigo no es el que te dice lo que tú quieres oír. Es el que te dice lo que necesitas oír. Y a veces lo que yo necesito oír, no es lo que yo quiero oír. Pero Dios, en su bondad, nos lleva por esos caminos y nos da a esas personas. Entonces, en resumen, la primera charla es queremos tener una relación viva con Cristo. Esa relación viva es una relación que no es sorda. Segundo, cómo escuchar la voz de Jesús. Tercero, vamos a hablar de la acción del Espíritu Santo en esta relación viva. El énfasis en la charla pasada era Cristo. Ahora vamos a hacer énfasis en la acción del Espíritu Santo. Hay que notar que la acción del Espíritu Santo es la que nos permite un milagro maravilloso que es la apropiación de la palabra. A usted le ha pasado que asiste a un retiro y usted dice esa palabra es para mí. Cuando usted siente eso, el que le dijo ¡Ey! esa palabra es para ti fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo silencioso, discreto, pero potente es el que permite que nosotros reconozcamos la palabra que nos llega. Sin el Espíritu Santo uno está en un retiro y uno está tirando bolas a otras personas. ¿No han conocido usted esas personas que asisten al retiro y dicen ¡Ay Dios mío! Que esto lo oiga mi esposa. Que esté poniendo cuidado mi esposo. ¡Ay! Esto es para él. ¡Ay! Si mi hijo estuviera aquí. ¡Si mi hijo estuviera aquí! ¡Ay! Si mi hija oyera esto. Sí, tal vez les puede hacer bien también a ellos pero si uno hace demasiadas veces esos comentarios en su corazón en el fondo lo que uno está diciendo es que esa palabra es para otros pero uno no se la apropia. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace que tú te apropies la palabra. Que la sientas tuya. El Espíritu Santo hace que tú no te escondas a la palabra. Acuérdate lo que hicieron Adán y Eva después del pecado. ¿Qué hicieron? Corrieron a esconderse. A esconderse. Huyeron de la voz de Dios. Y la forma más simple de huir de la voz de Dios es decir uno eso es para otros. Eso es para otro, para otro, para otro. Conclusión nada para mí puedo seguir mi vida. Esa es una manera de esquivar la palabra divina. El Espíritu Santo hace exactamente lo contrario. El Espíritu llega a ti y te permite apropiarte esa palabra. Por eso muchos santos han definido al Espíritu Santo como el maestro interior o como el predicador interior. Un servidor de ustedes como es este hermano que tienen aquí. Yo soy un predicador por misericordia de Dios pero yo soy solo un predicador exterior. Mis palabras llegan a tus oídos llegan a tus tímpanos llegan a tu corteza cerebral pero necesitamos que la palabra llegue al corazón. Y entonces tiene que darse una unión entre la palabra exterior que es la palabra del predicador que deseablemente predica según el corazón de la iglesia. En este caso esa es mi responsabilidad y mi vocación. Esa es la predicación exterior. Pero de nada sirve la predicación exterior si no va unida a la predicación interior. Y la predicación interior ¿qué es? Es el susurro del Espíritu. Y ese susurro del Espíritu es el que está persuadiendo íntimamente tu corazón de la verdad de lo que tú estás diciendo. Es impresionante como el Espíritu Santo a veces va detrás de los predicadores entendiendo por predicadores los misioneros los apóstoles los obispos los sacerdotes los catequistas. A veces del Espíritu Santo va detrás de los predicadores pero hay algunos casos en que el Espíritu Santo va delante de los predicadores. Hechos de los apóstoles capítulo 10 Ahí se nos cuenta el discurso que tuvo Pedro en la casa de un pagano llamado Cornelio y empieza Pedro a hablar quería por supuesto invitarlos a que se acercaran a la fe pero el Espíritu Santo se adelantó no le dejó acabar el discurso Pedro nada más estaba empezando a hablar habéis escuchado lo que sucedió con la predicación de Jesús que pasó haciendo el bien aunque la cosa empezó en Galilea estaba Pedro nada más organizando un poquito sus ideas y ahí estaba avanzando cuando de repente cayó el Espíritu y el verbo que dice en griego es así cayó como una inundación cayó el Espíritu le interrumpieron el sermón a Pedro mientras él estaba predicando empezaron a levantarse y alabar a Dios no lo dejaron acabar estaban exultantes el Espíritu Santo se adelantó es algo muy bello lo que hace el Espíritu como el Espíritu le da esa certeza a la persona esa certeza íntima que nadie más te puede dar te pueden traer aquí los mejores predicadores apóstoles apologetas si el mismo Cristo encontró corazones bloqueados nos lo dice el evangelista San Juan por allá en el capítulo 6 o 7 de su evangelio perdón que no sepa el número exacto dice Jesús disputando con algunas de las autoridades judías sé muy bien que mis palabras no entran en ustedes estaban bloqueados sellados es el Espíritu el que desbloquea el corazón es el Espíritu el que hace que la persona suelte esa prevención suelte esa arrogancia porque la mayor parte de nosotros somos terriblemente arrogantes y terriblemente miedosos y terriblemente avergonzados veamos estos tres fenómenos arrogantes avergonzados y miedosos y eso es lo que nos hace tan duros y si uno vence esos tres esos tres anillos de piedra que mantienen al corazón encerrado prisionero prisionero de su pasado prisionero de su pecado finalmente prisionero del demonio si nosotros logramos vencer esos tres anillos espesos de piedra ah entonces ya está la victoria y cuáles son los tres anillos arrogantes avergonzados y miedosos la arrogancia que es yo ya sé yo ya sé yo veré como llevo mi vida usted haga lo suyo yo hago lo mío eso es pura arrogancia eso es pura soberbia y por supuesto príncipe modelo y patrono de todos los soberbios es lucifer es satanás toda soberbia de esa calaña viene del demonio y el demonio nos inyecta nos salpica primero y luego nos inyecta esa arrogancia y uno toma una actitud displicente una actitud arrogante una actitud vanidosa y entonces uno cree yo ya sé yo ya sé yo ya entiendo yo veré como hago mi vida esa es arrogancia eso es arrogancia y la arrogancia te hace impermeable y por eso Dios para que entre el torrente de su espíritu muchas veces tiene que fracturar esa arrogancia lea el salmo 51 que dice un corazón quebrantado cierto dice un corazón que quebrantado o sea que Dios a veces tiene que quebrarlo a uno porque porque uno es así duro duro y no se abre y uno es arrogante y a veces uno tiene que partirse y como nos parte Dios por caridad debo decirlo porque es amor es amor me acuerdo un curso de rescatista que hice hace no sé cuantos años y entonces nos decían era un curso que daba la cruz roja en mi país entonces nos decían cuando una persona está en pánico esa persona no se ayuda incluso puede rechazar la ayuda que le llega concretamente la persona que está en el agua entonces hay veces que cuando una persona está en el agua y estaba agitada y ya para ahogarse es verdad hay veces que toca darle un golpe a la persona porque si la persona sigue peleando y pataleando se ahoga y es capaz de ahogar al rescatista entonces a veces hay que darle un golpe a la persona para que se sosiegue para que se aquiete y cuando ya está quieto el rescatista lo puede llevar hasta la orilla entonces Dios a veces tiene que darnos un golpazo porque uno está obstinado porque uno es terco y sobre todo porque uno es que cual es la palabra que estamos arrogante uno es arrogante y la arrogancia como es yo ya sé yo puedo yo eso lo entiendo yo veré como lo hago lo haré a mi manera será cuando yo quiero cuando uno quiere imponerse cuando uno cree que uno es muy inteligente yo me las sé todas a veces esa arrogancia Dios tiene que romperla y eso duele y como rompe Dios a veces esa arrogancia a veces es un fracaso se suponía que yo sabía todo y mire lo mal que me ha ido se suponía que yo tenía amigos y mire aquí comiendo bellotas de los cerdos te acuerdas la historia de del hijo pródigo yo que era super simpático yo tengo mis amigos yo tengo mis amigos yo sé como se maneja esta situación tengo amigos tengo amigos amigos no tienes tienes un poco de parásitos que están tragándose tu plata amigos no tienes no digas que tienes amigos y hay gente que siente no yo mire yo me consigo los amigos que quiera yo me consigo las amigas que quiera eso dices tú porque estás joven y estás bonita no creas que te va a durar esa piel terza no te va a durar siempre no creas eso muy pronto ya llega un momento en el que no hay botox que resuelva el problema entonces la gente se hace y se hace operaciones como una amiga mía que cada vez se templaba se templaba más la cara después de la última operación casi no podía parpadear no le cerraba la dejaron muy templada tú crees tú te imaginas es una imaginación tuya tú crees que tú vas a ser joven y fuerte y simpático toda la vida y tú crees que siempre vas a tener los admiradores que tienes ahora no eso muy pronto pasa el tiempo y los admiradores si siguen pero ya se fijan en otras niñas ya tú pasaste ya tu hora pasó y pasó y no vuelve eso es así entonces a veces Dios tiene que llevarlo a uno por las tierras del fracaso no fue eso lo que le pasó a Pedro acabamos de recordar la historia de Pedro te acuerdas cuando la pesca milagrosa esa cuánto había pescado Pedro en toda la noche cuánto cuánto digan duro que hay gente que no conoce la historia cuánto no había pescado nada y Pedro era experto en el mar de Galilea y era jefe de pescadores se las había todas y que logró nada a veces Dios tiene que llevarlo a uno a eso nada no logró nada para qué para que a uno se le quiebre esa arrogancia en la que uno vive porque uno cree que entiende mucho otras veces no es un fracaso otras veces es una enfermedad y en una enfermedad a veces Dios le enseña cosas que uno no se imaginaba unos mientras uno se considera fuerte yo estoy en mi salud yo hago deshago subo bajo compro vendo ay Dios que Dios te bendiga y te cuide y a nadie le estamos deseando el mal pero llega un cáncer tienen que hacerte unas quimioterapias y estás tirado en una cama y no sabes si es peor morirse o seguir con esa sensación tan horrible no se nos olvide lo que es una quimioterapia la definición de quimioterapia es veneno selectivo es un veneno que te inyectan básicamente para matar tejidos dentro de ti es veneno solo que es un veneno selectivo que no es para matarte a todo tú sino para matar principalmente esa es la idea principalmente no únicamente principalmente células cancerosas según dosis específicas pero lo que experimenta la persona en la quimioterapia es terrible porque sentirse que me envenenaron es ir a que me envenenen 14 veces 15 veces y después de que se sale de una quimioterapia y te dice el médico parece que tendremos que someternos a una dosis más fuerte vamos a dejar y dicen con caridad vamos a dejar descansar tu organismo unos dos meses dos meses y después que me toca otra vez esto otra vez esto y entonces la persona que se sentía fuerte y que se sentía dura cuando pasa por esa experiencia normalmente cambia otras veces es un accidente muchos jóvenes esto es muy doloroso decirlo pero muchos jóvenes solo cambian su lenguaje arrogante con un accidente ¿por qué? ese caso lo conocí yo iban cinco personas en un carro cinco un accidente resulta que la que iba de copiloto murió instantáneamente el que iba de conductor tres meses en el hospital de los de atrás dos como si no hubiera pasado nada eso es misterioso en los accidentes que a veces hay gente que pasa por el mismo accidente y uno se muere y otros quedan así como enteros bueno este muchacho que iba con su amiga no era su novia era una amiga la que iba de copiloto y este hombre tres meses en un hospital y se da cuenta que se murió su amiga y que muerta se queda porque eso tiene la muerte ¿no? que se murió muerta se queda oiga eso golpea porque para él hasta ese momento la vida ¿qué era? era una fiesta una fiesta una fiesta que se interrumpía por una cosa llamada universidad ¿pero qué es la vida? la vida es una fiesta no no es tan fiesta entonces a veces Dios tiene que romperle a uno la arrogancia a través de fracasos enfermedades calumnias a veces a través de la vejez a través a veces a través de una crisis existencial profunda ¿yo qué estoy haciendo en la vida? ¿esto para qué es? y qué tristeza que algunas personas cuando llegan a esas crisis entonces lo que resuelven es suicidarse a mí me ha dado tanta tristeza la muerte de este famoso chef de CNN Anthony ¿qué era que se llamaba? ese este señor oiga el famoso chef de CNN un hombre de sesenta y pico años y no se me olvida una frase que él dijo fíjese lo peligroso de las maneras de pensar mire la frase de ese famoso chef artista o mejor dicho presentador de televisión famoso mundialmente con una vida de viajes comidas diversión mire lo que él decía tu cuerpo no es un templo tu cuerpo es un parque de diversiones disfrútalo mire a ver que tanta sabiduría tiene esa frase tu cuerpo no es un templo sino un parque de diversiones disfrútalo y que hizo él cuando se le acabó la diversión se suicidó entonces hay personas que tristemente toman esas decisiones pero en el fondo esas crisis para que deberían servir para que uno deje su arrogancia para que uno deje su arrogancia mira ese fracaso ese dolor ese hijo que te que te hace perder el sueño que te angustia que no sabes que hacer esa hija esa situación triste ese aborto por el que pasaste esa crisis existencial que es es la fractura de tu arrogancia para que dejes de creer que te la sabes todas que lo puedes todo que lo resuelves todo cuánta arrogancia Dios mío hay en el lenguaje de hoy y no respetamos nada no respetamos las leyes de Dios no respetamos las santas leyes de Dios no respetamos no respetamos la naturaleza no respetamos a los niños no respetamos lo más tierno lo más frágil lo más débil como es el niño que no ha nacido no respetamos nada entonces cuál es la consecuencia la consecuencia es que estamos repletos de arrogancia y por eso a veces tenemos que pasar por fracasos y le voy a contar una cosa los fracasos no son sólo de las personas los fracasos son de las familias de los pueblos de las naciones de los imperios ay esa arrogancia de los romanos en su momento el imperio romano duró cerca de mil años en su esplendor oh esa grandeza Roma es eterna esa era la frase de ellos Roma es eterna a ese charco que tiene al sur Italia que se llama el mar Mediterráneo como lo llamaban ellos mare nostrum ese es nuestro mar el Mediterráneo nuestro mar pero esa arrogancia se acabó invadidos y golpeados por los bárbaros los godos los visigodos se acabó se acabó eso la arrogancia siempre termina así pero a veces eso es necesario a veces es necesario pasar por esa crisis y yo te digo a ti que estás hoy aquí en Melbourne o a quienes escuchan después esta predicación a través de internet si estás pasando por un momento de crisis de dificultad por el amor a Cristo Jesús por las llagas de Cristo no hagas una locura por favor por amor de Dios no hagas una locura si estás pasando por una crisis y no le encuentras sentido a tu vida si no sabes que hacer no sigas la voz del demonio no sigas la voz del espíritu del mal sigue la voz del espíritu santo porque el espíritu santo lo que quiere es eso que deseches esa arrogancia esa suficiencia yo sé yo puedo yo decido esa es pura arrogancia y eso solo conduce al desastre entonces Dios tiene que destruir ese anillo de arrogancia que uno tiene y a veces la única manera de destruirlo ¿cuál es? a veces son esos los fracasos las quiebras las enfermedades si uno es un poquito más sensible sufre menos o sea no se la pongas tan difícil a Dios es lo que te quiero decir no se la pongas tan difícil a Dios toma una postura más humilde déjate cautivar por los corazones humildes y sencillos desecha desecha esa arrogancia desecha esa pedantería reconoce que nadie entiende nadie entiende todo a veces una persona porque tiene un buen ingreso económico otra persona porque tiene algunos estudios uy a veces en la ciencia ay en la ciencia se esconde tanta arrogancia tanta arrogancia porque creemos eso que lo entendemos todo que lo podemos todo que lo resolvemos todo bueno Dios en su misericordia y por misericordia rompe esos anillos de arrogancia pero nos faltan otros dos hay otro anillo que se llama como es la vergüenza y hay otro que se llama el miedo vamos a hablar de la vergüenza cada uno de nosotros yo pienso que la mayoría de los que estamos aquí por lo menos es el caso mío hemos tenido momentos muy vergonzosos en nuestra vida si tu pasas la película de tu vida yo se que hay algunas escenas que tu quisieras decir ay no no eso borren borren eso hay momentos en la vida que uno dice eso no no he debido hacerlo eso te da vergüenza eso te da vergüenza y hay un error que nosotros cometemos y el error es que nuestras llagas las escondemos pero imagínate que tu vas donde el doctor porque tienes un problema en tu piel tienes un problema dermatológico te están saliendo una cantidad de manchas y brotes en distintas partes de tu cuerpo pero no te han salido todavía en las manos ni en la cara entonces tu vas donde el doctor pero vas bien tapado y le dice el doctor en que puedo servirlo no nada doctor venía a saludarlo a decirle que me complace mucho y que haya venido a Melbourne y bueno que se sienta muy a gusto y muchas gracias por estar aquí ya le pago su consulta y hasta luego doctor abre los ojos y dice este loco que pero bueno si paga la consulta paga la consulta vale problema entraste enfermo y saliste igual y saliste igual la única manera de que Dios sane tu llaga es que tú se la presentes es que tú se la presentes como al médico por eso yo soy fanático creo que número uno del sacramento de la confesión porque eso es lo que uno hace en la confesión tan cómoda que es la gente a veces en el protestantismo y a veces también en la iglesia católica no yo me confieso con Dios como quien dice no tengo que mostrarle a nadie o sea varón o mujer según el caso sea varón y muestre muestre lo suyo a mi me encanta el sacramento de la confesión me cuesta trabajo igual que a todos pero me encanta porque tienes que presentar tu llaga y sabes que es tu llaga es tu verdad de la que has estado huyendo porque cometiste ese error porque te arrastraste tanto en esa relación porque porque eres un mendigo de amor y esa es tu verdad que eres un mendigo de amor y bendito sea Dios el día que tú puedas reconocer que eres un mendigo de amor bendito sea Dios porque ese día tú vas a descubrir donde está el amor verdadero y ese día te vas a sanar pero si no reconoces tu llaga y si no reconoces lo que eres vas a seguir con tu llaga y vas a seguir repitiendo lo mismo hay cosas que son muy vergonzosas y hay cosas que no son tan vergonzosas pero siguen siendo dañinas ustedes saben que algunas veces tenemos fama nosotros los hombres que nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda el ejemplo que siempre dan es el del mapa el famoso ejemplo del mapa y va uno a ver y es verdad están por allá marido y mujer entrando a una ciudad el hombre perdido ese GPS lo manda para un lado que no es y entonces dice ella con ese tono de dulzura amor preguntémosle aquí no 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 deje deje esto tiene que funcionar tiene que funcionar amor pero acuérdate que no hemos renovado la suscripción al GPS del carro ese GPS todavía está registrando cosas que ya no existen hay uno que dice por ejemplo presenta ahí parque de dinosaurios ya eso no existe mi amor tiene un GPS anticuado un poquito un poquito anticuado pero el hombre no cede no no cede nada entonces a veces son vergüenzas como eso eso es para dar un ejemplo tonto son vergüenzas como eso hay personas que no reconocen que no han sido buenos papás y eso no es pecado mortal me explico nadie te enseñó nunca a ser papá es que yo creo que la gente se entra a una vida de familia muchas veces sin preparación esa es la realidad y como la gente entra sin preparación comete muchos errores entonces tú no has sido una buena mamá tú te has equivocado en una cantidad de cosas y hay que reconocerlo pero nos cuesta mucho trabajo fíjate como se une la arrogancia cierto una cierta vanidad orgullo con la el tema de la vergüenza ¿cuál es el peligro de la vergüenza entonces? el peligro de la vergüenza es que te mantienes ciego te mantienes ciega frente a tu propia realidad y nos cuesta trabajo admitir eso nos cuesta trabajo admitir cosas que con gusto criticamos en otras personas pero nos duele mucho admitir que nosotros también las tenemos nos cuesta muchísimo trabajo admitir por ejemplo que somos celosos que en el fondo quisiéramos ser más importantes más exitosos más amados más tenidos en cuenta nos cuesta mucho trabajo admitir eso porque admitir eso es admitir que uno está bajo está bajo de autoestima está bajo de muchas cosas entonces la vergüenza porque nos bloquea frente al espíritu santo porque nos bloquea porque la vergüenza nos bloquea frente a la verdad y cristo tiene una costumbre muy rara a él le encanta la puerta de la basura a cristo le encanta la puerta de la basura por donde suele llegar cristo a las vidas humanas por la puerta de la debilidad por la puerta del fracaso las que ya hemos mencionado entonces cuando tú guiado por una cierta vergüenza no reconoces tus llagas no reconoces tus heridas es como si tú mantuvieras con candado las puertas por donde cristo quiere entrar por donde quiere entrar también ese torrente del espíritu y luego está el miedo a que nos referimos con el miedo nos referimos a lo que uno no quiere perder en el fondo del corazón uno presiente que hay cosas que uno no quiere dejar uno no quiere dejar san agustín tiene una frase que a mí me impacta mucho san agustín dice solo niega a dios aquel a quien no le conviene que dios exista solo niega a dios aquel a quien no le conviene que dios exista entonces a veces uno es duro y en el fondo uno tiene miedo miedo a que uno tiene miedo a que le cambien lo que uno está haciendo uno tiene miedo a renunciar a ciertos placeres a ciertas ventajas a ciertas ganancias a ciertas amistades uno tiene miedo a renunciar y como uno no quiere renunciar a eso como uno no quiere soltar esa manija entonces no se agarra de la mano de cristo está cristo tendiéndote la mano y tú aquí agarrado a la manija y mira la mano de cristo y no la sueltas mateo capítulo 19 que nos cuenta la historia del joven rico maestro que tengo que hacer para alcanzar vida eterna cumple los mandamientos dice cristo ya los he cumplido desde mi infancia juventud ya está hecho eso nos dice el evangelio jesús lo miró con amor que ternura que ternura lo miró con amor y le dijo mira una cosa te falta vende todo era la propuesta del amor divino vende todo vende todo vende todo dalo a los pobres te queda un tesoro en el cielo de una vez y vienes y me sigues y que nos dice la escritura que este muchacho que este muchacho miró y se retiró y cual es la explicación era muy rico no quería perder lo que tenía tenía miedo de perder y que le estaba diciendo cristo el agarraba que a su riqueza y cristo le dice mira te doy otra riqueza otra otra en serio verdad otra otra riqueza no yo mejor me quedo con esta eso fue lo que le paso miedo a soltar y cristo nos esta diciendo permanentemente tengo un mejor plan para ti y uno tiene miedo miedo a soltar miedo otras veces uno tiene miedo a los poderes de este mundo eso esta bien representado en aquella famosa escena en la que cristo camina sobre las aguas y pedro le dice si eres tu que yo camine también y que le dijo jesús de una bueno no le dijo exactamente eso pero parecido le dijo venga nomas y pedro se baja de la barca y empieza a caminar pero que dice sintiendo la fuerza del viento tuvo miedo entonces cristo te dice mira caminemos por aquí y tu sientes la fuerza del viento y la fuerza del viento que es pero todo el mundo dice otra cosa cristo dice una pero todo el mundo dice otra y tu sientes miedo porque ese viento esta fuerte y tu sientes miedo porque todo el mundo va para otro lado todos van por una cierta linea de la llamada tolerancia y aborto y matrimonio como sea y tu sientes ese ventarrón y ves que todos van para allá y cristo te dice no es para allá es para acá y tu sientes miedo sientes miedo de no seguir la corriente sientes miedo de quedarte solo batallando contra la corriente pero cristo te dice no vas a estar solo yo voy a estar contigo yo voy a estar contigo yo voy a estar contigo y a veces la persona le dice si a cristo pero muchas otras veces dice yo mejor sigo con la corriente miedo fíjate lo que le pasó fíjate lo que le pasó a pilato no a pilato le pasó eso exactamente miedo él se dio cuenta que las autoridades judías lo habían entregado por envidia él sabía que era envidia él sabía que jesús era inocente él lo sabía perfectamente y sin embargo sintió el ventarrón sintió que todos estaban contra cristo y entonces él dijo que hago me pongo a favor del pordiosero este me pongo a favor del mendigo del loco este que se cree rey y los contradigo a ellos que problema agárrenlo y mátenlo como quieran porque lo hizo por miedo por miedo entonces démonos cuenta que hay tres anillos que bloquean la acción del espíritu santo la arrogancia ese creer que yo lo sé todo lo puedo todo y yo decido todo la vergüenza cuando escondemos nuestras llagas nuestros fracasos nuestras heridas con lo cual nos privamos de nuestra verdad más profunda y sellamos la puerta por la que cristo quería entrar y cual es el otro anillo el miedo miedo de que miedo de muchas cosas miedo principalmente de perder las ventajas del pecado miedo de contrariar el espíritu de la época miedo de quedarnos solos en la oración que vamos a hacer en unos minutos vamos a pedirle al señor que nos sane de esos miedos yo pienso sobre todo en los jóvenes un día les contaré tal vez la historia de como cristo infundió en mi un amor muy especial hacia la juventud por eso siempre estoy mencionando los jóvenes los jóvenes y me duele lo que pasa con la juventud porque son los que sienten de un modo más fuerte esto que estamos diciendo como los agarra como los agarra con esa fuerza el viento y sienten no si yo sigo cristiana y católica me quedo sola me voy a quedar sola y yo sola no me quiero quedar yo quiero tener mis amigas yo quiero tener mi novio yo no quiero perder a este novio y si me pongo muy católica lo pierdo miedo miedo se llama eso físico miedo pero te imaginas esa misma mujer que se somete a todo tipo de cosas en contra de su conciencia por miedo a perder a ese novio te imaginas esa mujer cuando sea renovada en el Espíritu Santo te imaginas esa mujer llena del Espíritu y con esa claridad y con esa luz en su corazón y también con ese vigor en su cuerpo porque es que esto no es solo del asunto de la mente esto es el cuerpo esto es todo el ser como destruye el Espíritu Santo el anillo de la arrogancia ese anillo de piedra lo destruye muchas veces a través de fracasos contradicciones confusión como destruye estos otros dos no los hemos dicho como destruye Cristo el anillo de la vergüenza como lo destruye lo destruye con esa dulzura infinita de su amor con esa delicadeza tú mira a quienes trata Jesús con mayor delicadeza son las personas más dolidas las más humilladas las más asustadas a una adultera que la habían pillado en el acto mismo del adulterio como la trata Cristo como si fuera una princesa de la corte celestial mujer nadie te condenó nadie Señor responde ella yo tampoco te voy a condenar vete no peques más cuánto pudor cuánta delicadeza cuánta suavidad entonces cuando uno se va acercando a Jesús y uno ve esa dulzura uno ve ese amor por eso el Papa Francisco nos pide a nosotros los sacerdotes que seamos espejos de ese mismo amor porque es necesario para vencer el anillo de la vergüenza que muchas personas tienen es necesario que en nosotros se vea ante todo esa pureza esa misericordia esa dulzura de Jesús tiene que verse por favor pidan por nosotros para que seamos así ¿por qué? porque donde hay ese amor la persona que estaba avergonzada se abre y dice mire ¿sabe qué me pasa en realidad Padre? que yo he sido un fracaso que yo no he podido que esto me ha quedado grande a mí como me duele cuando una persona me duele pero al mismo tiempo me da esperanza cuando una persona por fin abre su corazón y dice yo creo que esto me ha quedado grande yo no he sabido ser papá me parece tan hermoso o sea es durísimo ¿sí? es durísimo pero cuando una persona por fin abre su boca y dice eso también con mis hermanos sacerdotes me ha pasado claro y yo mismo me he tenido que confesar tantísimas veces pero me parece tan bello la confesión santa de un sacerdote que dice realmente yo no he vivido yo no he vivido mi vocación estoy dolido yo no le puedo hacer esto a Cristo pero es con esa humildad con esa humildad mira la Biblia dice Dios resiste a los soberbios pero da su gracia a los humildes entonces como nos conquista Cristo en medio de nuestras vergüenzas en medio de la vergüenza que nos dan nuestras llagas a través de su dulzura y a través de su pureza y hay otro instrumento que utiliza el Espíritu Santo que yo se lo enfatizaba ayer a los líderes de la renovación carismática les decía es muy importante los testimonios por favor jamás olviden los testimonios cuando uno oye a otra persona que está hablando y esa otra persona está diciendo lo que a mi me daría vergüenza decir pero lo está diciendo no por un exhibicionismo emocional lo está diciendo porque quiere darle la gloria a Cristo oye que grande que es eso que grande que es escuchar a esa persona y darse cuenta Dios tiene que ser muy fuerte para que esa persona sea capaz de decir eso y hay gente que da unos testimonios impresionantes hay una señora por ejemplo que se llama Patricia Sandoval Patricia Sandoval es una mujer que se hizo varios abortos y que además trabajaba como enfermera en un abortuario Patricia Sandoval la pueden buscar en Youtube y ella da su testimonio y ella cuenta como salió del imperio del diablo que es el aborto como ella salió de ahí y uno se asombra y uno la escucha a ella y uno dice que maravilla o sea cuanto dice ella Juan capítulo 4 que nos cuenta la historia de la samaritana y acuérdate lo que dice la samaritana como evangelizaba la samaritana oigan todos aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho imagínate mostró sus llagas en público porque a que estaba haciendo referencia ella con esas palabras a su vida escandalosa que había llevado aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho no será el mesías y así los va trayendo hacia Jesús impresionante entonces cuando una persona da testimonio eso le quita la vergüenza a uno porque uno dice oiga pero si yo estoy en lo mismo si yo he caído en lo mismo si yo soy del mismo barro yo he hecho lo mismo que esa señora yo he hecho lo mismo que ese tipo yo soy igual a él si Dios tuvo tanto amor para él Dios tiene tanto amor para mí también así el Espíritu Santo vence el anillo de la vergüenza a través de esa compasión y como vence ese anillo del miedo de nuestros múltiples miedos la Biblia entera nos da un mensaje Dios es fiel Dios es fiel acuérdate la palabra que leíamos del profeta Jeremías leíamos del profeta Jeremías esa palabra tan impresionante que decía acaso yo les he fallado entonces cuando uno descubre la fidelidad de Dios cuando uno descubre al Dios fiel verdaderamente fiel a uno se le acaba el miedo como decía aquel gran predicador Luis de Granada en el siglo XVI el Dios que me trajo aquí no me va a dejar aquí Dios es fiel y el miedo desaparece y el miedo desaparece y vamos a seguir adelante entonces son tres anillos que te tienen aprisionado los tres anillos son la arrogancia porque crees que lo sabes todo y lo puedes todo y lo decides todo la vergüenza porque han sucedido cosas feas en tu vida y te da te da vergüenza te da pena hablar de eso te cuesta hablar de eso y el miedo porque tal vez estás apegado a algunos pecados o porque tal vez no quieres contradecir los vientos que soplan hoy en la sociedad pero Dios va rompiendo esos anillos y va rompiendo esos anillos y va rompiendo esos anillos y hay un momento y ese momento nosotros en la renovación carismática lo solemos llamar efusión quebrantamiento bautismo en el espíritu hay un momento glorioso hay un momento muy grande muy grande que es lo que le sucede a una persona yo eso lo he vivido yo mismo y además lo he visto en otras personas que es lo que le sucede a una persona cuando de repente rompen ese llanto que es un llanto sobrenatural es un llanto sobrenatural porque si tú le preguntaras por qué llora la persona te diría por todo por todo por qué porque esta ha sido mi vida porque no he hecho más es como un de pronto de pronto tocar toda la finitud todo lo limitado que es uno pero sentir que al otro lado de esa finitud está el Dios infinito que me está diciendo así te amo así te amo así te amo y eso eso produce algo muy grande en el corazón que es el quebrantamiento es el triple romperse de la arrogancia la vergüenza y el miedo mira ya el corazón te lo he dicho varias veces hoy ya el corazón de Dios está abierto ya está abierto de eso no hay que tener la menor duda ya el corazón de Dios está abierto falta el tuyo pero el corazón de uno no está abierto porque está sellado con tres sellos y ya otra vez decimos los nombres de los sellos cierto la arrogancia la vergüenza el miedo pero a medida que Dios va rompiendo esos cercos de piedra esos muros que son los muros de Jericó de tu corazón a medida que van cayendo se van desplomando los muros de Jericó y se va abriendo y al principio al principio uno cree que no va a quedar nada en pie es como una persona que vivía dentro de una prisión pero se había acostumbrado tanto a su prisión que la llamaba su castillo pero era su prisión y cuando empezó a caerse el muro de esa prisión el dijo me voy a quedar sin castillo no era castillo era prisión prisionero de tu pecado prisionero de tu soledad prisionero de tu capricho prisionero de tu vicio cuando empezó a resquebrajarse esa pared este dijo se me va a caer eso encima me voy a quedar sin castillo y Dios le dice no te vas a quedar sin castillo te vas a quedar sin prisión porque ahora vas a ser libre y empieza a caerse empieza a caerse y claro esta persona estaba acostumbrada a la penumbra de su prisión a duras penas entraban unas lucecitas y estaba acostumbrado a su prisión y cuando empieza a caerse todo aquello siente siente que es el final algunas personas describen eso en su conversión dicen yo sentí que se me acababa todo todas mis seguridades se acabaron es bonito leer la conversión de un hombre como Paul Claudel el famoso francés se escribe Paul Claudel es una conversión que sucedió ya hace bastante tiempo casi 100 años lean la conversión de este hombre este era un ateo convencido cerrado recalcitrante y él tuvo una conversión preciosa en la catedral de Notre Dame allá en París que cosa tan impresionante como él describe que se le cae a pedazos su mundo y él sintió me voy a quedar sin nada y le responde Dios no te vas a quedar sin nada te vas a quedar con todo se está cayendo tu prisión y lo que viene es lo que viene es tu libertad y entonces entra esa luz del espíritu y este empieza a respirar un aire nuevo y empieza a mirar las cosas de otro modo ¿por qué? porque está recibiendo al maestro interior el maestro interior el que te confirma interiormente en la fe tener ese don del espíritu santo ese es un regalo demasiado grande sentir ese don del espíritu santo porque toda duda desaparece y entonces tú celebras los sacramentos y tú ves por ejemplo la eucaristía como la vamos a tener expuesta en unos minutos y tú ves la eucaristía tú ves ese momento y tú sabes ahí está mi señor ahí está y sientes esa alegría y sientes ese gozo y sientes ese consuelo y la gente cree que uno está loco te ven sentado en una capilla frente al sagrario y que dicen los ateos yo no sé esa señora se sienta delante de esa cajita y se queda ahí con esa cajita un rato y luego sale ella hará supongo que ella hace su meditación me imagino yo pero ellos entienden meditación como poner la mente en blanco como respirar profundo y distensionarse no mis hermanos nuestra oración es mucho más que eso como me recordaba una señora que no sé si vino hoy al retiro estaba ayer en la santa misa como me recordaba una señora de una frase de otra predicación el cristiano no pone su mente en blanco el cristiano pone la mente en rojo en rojo de la sangre de Cristo amén es en rojo la mente hay que ponerla en rojo en el rojo de la sangre del señor entonces todo adquiere sentido y viene esa acción del espíritu y entonces tú entras en una relación viva una relación viva porque ya en ese momento empiezan a suceder cosas maravillosas la verdad de la fe se confirma en tu corazón ese es el principio solo el principio luego te descubres heredero de una esperanza incorruptible como dice san pedro y entonces el que es heredero de una esperanza incorruptible ve las cosas de este mundo pero las ve sin esa angustia que tantas veces agobia a tantas personas la gente se agobia se agobia terriblemente oh y que haremos oh que va a ser de nosotros oh cuantas cosas se están pasando oh el cristiano no tiene que mugir tanto el cristiano sabe lo que dice primera corintios 7 la presentación de este mundo se termina no es que uno desee ese final mucho menos ese final trágico pero uno sabe que las cosas se van a acabar va a ser un meteorito va a ser un agujero negro va a ser una guerra nuclear va a ser una gran plaga va a ser la inversión de los polos magnéticos de la tierra no se pero nosotros somos herederos de una esperanza mejor entonces no es que uno no ame la tierra la tierra es nuestra casa común nos ha recordado el papa claro que la queremos queremos nuestra tierra queremos este planeta debemos cuidarlo es deber nuestro pero no somos idólatras de la tierra esto también se va a acabar no somos idólatras de la salud uy la gente se angustia mucho con la salud y ahora que me pasó otros se angustian mucho por su figura hay algunos adolescentes que no tienen preocupación más grande que me salió un granito tengo un granito y entonces que cosa tan trágica nadie me va a querer seré confinado a una isla solitaria donde moriré en medio de grandes penalidades por mi granito el espíritu santo te da esa esperanza grande claro hay que conservar la salud y en la medida de lo posible uno debe tratar de ser bonito o no tan feo si esta bien o sea cuida tu salud cuida tu aspecto pero de por dios que no dependas de eso que no dependas de eso que esa no sea tu vida eso te da el espíritu santo te da una esperanza mejor pero claro lo más grande el espíritu santo no es ni la fe ni la esperanza es el amor el espíritu santo te da una certeza interior de amor esa es la relación viva una certeza interior de amor especialmente a través del don de piedad que es el que te permite experimentar el amor de padre que dios te tiene y que tu lo ames a el con amor de hijo uy el espíritu santo te da ese don de piedad y tu sientes ese amor de papá y donde quiera que vas tu te sientes amada te sientes amado y tu tienes una relación viva una relación viva con dios y la gente te pregunta y usted porque vive feliz es que no se da cuenta la crisis económica la crisis de la vivienda la crisis del trabajo la crisis de la capa de ozono no se da cuenta lo que está pasando de todo me doy cuenta de todo me doy cuenta pero ni mi fe ni mi esperanza ni mi amor van a quebrarse por eso entonces el espíritu santo te da esa relación viva y esa relación viva es la que le da un sentido a cada una de tus oraciones que hermoso orar que diferencia sin esa experiencia del padre del hijo y del espíritu la oración si acaso es una cosa repetida una especie de inercia cuando llega en cambio esa acción maravillosa del espíritu santo cuando cristo ya no es un recuerdo del pasado sino el señor que ocupa su trono en tu vida entonces la oración es otra cosa la oración es viva porque tienes una relación viva con Dios hemos empezado este día queridos hermanos hablando de una pregunta no mencionando una pregunta recuerdan la pregunta porque si hay un Dios de amor la gente no experimenta la abundancia de ese amor y hemos encontrado una respuesta porque falta una relación viva tienen una relación muerta como es la relación muerta la relación muerta es sorda es una relación de cosas y de que Dios me arregle problemas para yo seguir siendo el piloto y entonces una relación viva como es una relación viva es una relación abierta a la voz de Jesucristo y es una relación abierta a la acción del Espíritu y como se abre uno a la voz de Cristo hemos mencionado aquellos cinco caminos al principio también de esta predicación y como hace uno para que llegue esta acción del Espíritu hay que romper los tres anillos tú puedes ayudar a romperlos o sea no le dejes a Dios toda la tarea porque además es muy terrible a veces cuando uno es tan terco dímelo a mí cuando uno es tan terco le va mal no seas terco ayuda a tú mismo a romper el anillo de la arrogancia como se rompe el anillo de la arrogancia desde dentro descubriendo la grandeza y la sabiduría de la gente humilde entendiendo que uno no lo sabe todo dejando de creerse mejor que cualquiera como se destruye el anillo de la vergüenza buscando el sacramento de la confesión pidiendo consejo a tiempo dándose cuenta que uno no lo sabe todo como se rompe el anillo del miedo dándose cuenta uno de cuantas cadenas tiene dándose cuenta uno que uno ha sido un esclavo de la moda y de las tendencias y las corrientes de su tiempo y entendiendo y descubriendo y proclamando que Dios es siempre fiel así tú puedes ir ayudando a abrir esos anillos esos cercos de piedra entonces viene la fusión del espíritu y el espíritu que te da el espíritu te da una confirmación en la fe el espíritu te da una esperanza dilatada y el espíritu te da una vida según su divino amor y ese amor es el que da la relación viva ya no es una relación muerta Dios ya no es para mi un recuerdo no Dios no es para mi una costumbre no Dios no es una costumbre Dios no es para mi un simple elemento cultural que yo traje del salvador porque me dicen que hay algunas personas del salvador aquí oiga así por la curiosidad levanten la mano los del salvador por favor mire al padre mire 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 mi relación con Dios no es un recuerdo del salvador no eso no fue que ah es que tu estás aplicado allá a tus costumbres de tu país no 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 Dios es Dios en Adelaida y en Perth y en Sydney y en Brisbane Dios es Dios y Dios es Dios en la luna y se hace en Colonia en Marte Dios es Dios en Marte amén Dios es Dios Él es el Señor esto no es un recuerdo que yo traigo es una realidad es vida y por eso yo les decía en la Santa Misa ayer hermosa Eucaristía bendito día sea Dios tuvimos les decía en la Eucaristía el día de ayer les decía nosotros tenemos una misión nosotros católicos tenemos una misión aquí en Australia nosotros no somos simplemente recogidos ni arrimados ni refugiados no nosotros somos misioneros aquí todos somos misioneros misioneros de que misioneros de fe de esperanza y de amor no queremos imponer no queremos manipular no vivimos agradecidos con este país y no queremos imponer claro que no pero si tenemos mucho para ofrecer porque Dios no es un recuerdo porque tenemos una relación viva una relación de amor vivo con Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo pongámonos de pie un momento para una brevísima oración lo que vamos a pedir al Señor en este momento es que rompa esos anillos de piedra esos cercos de piedra que tenemos es terrible 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 papá Dios quiero pedirte que que rompas el cerco de arrogancia que muchas veces nos agobia porque nos creemos mejores ayúdanos Señor ayúdanos a romper ese cerco llévanos por caminos de sencillez y de humildad haz que recordemos siempre lo que dice el capítulo sexto el profeta Miqueas se te ha enseñado hombre lo que es grato y lo que el Señor quiere de ti que ames la justicia que practiques la misericordia y que camines humildemente con tu Dios ayúdame a recordar siempre Señor que tú resistes a los soberbios y regalas a manos llenas a los humildes ayúdame a recordar Señor lo que dijo la Santísima Virgen en su cántico que tú dispersas a los soberbios de corazón y das tu gracia Señor a los humildes que tú despides a los ricos con las manos vacías a los que se consideran muy ricos ayúdame a recordar siempre eso Señor ayúdame a recordar siempre Señor que es una tontería y es necedad pretender seguir mis caminos cuando tú sabes donde está la pesca verdadera no permita Señor que yo siga insistiendo en mi barca vacía y en mi noche vacía y en mi corazón vacío no permita Señor concédeme Señor recibirte en mi barca y decirte piloto capitán bienvenido me hacías falta me hacías falta capitán toma el timón me hacías falta llevo tanto tiempo navegando solo haciendo mi capricho imponiendo mi voluntad queriendo salirme con la mía ya no más ya no más hoy me rindo ante ti como Pedro en esa barca como acaba esa escena Pedro se arrojó a los pies de Cristo y dijo yo soy un pecador yo soy un pecador hoy me arrojo a tus pies Señor pero no sin antes decirte bienvenido capitán toma tú el timón ya he hecho mi voluntad muchas veces demasiadas veces demasiadas veces ya atasqué mi barco muchas veces ya rompí mi vida muchas veces y en el camino rompí a otros ahora Señor ahora necesito otra vida llévame contigo estate Señor conmigo siempre sin jamás partirte y cuando decidas irte llévame Señor contigo porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo de saber de saber si tú te vas de si yo sin ti me quedo llévame llévame a tus aguas llévame a tus mares llévame ya llegué a Australia que está lejos ya no tengo miedo de ir lejos llévame llévame Señor yo quiero confiar en ti confié primero en mi pulso yo puse yo puse la confianza en mi timón y me extravié por eso ahora Señor tomo tus manos y te repito bienvenido capitán bienvenido los que sean papás yo les pido sean humildes por amor de Dios díganle a Cristo toma el timón de este hogar mire es que no es fácil criar hijos no es fácil crear hijos es muy difícil díganle a Cristo eso díganle a Cristo crear hijos es muy difícil necesito tu sabiduría necesito tu mirada necesito tu paciencia necesito tu ternura no tengan miedo mis hermanos no tengan miedo mis hermanos de presentar al Señor sus llagas yo creo que te puedo asegurar que si tú te has equivocado tal vez no te has equivocado tanto como yo no tengas miedo de presentarle al Señor tus llagas y como dicen en inglés by the way cuando fue la última vez que te confesaste vamos a buscar una buena confesión tal vez hoy no se logra pero vamos a buscarla una buena confesión a sacar basura a pedir ayuda a mostrar las llagas y acuérdate que cuando vamos a confesarnos no es porque sea este o este otro hombre es Cristo el que estamos buscando en la confesión y a Cristo le estamos diciendo falle me equivoque y en mi error hería a otros perdóname 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 y vamos a romper el miedo si 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 vamos a romper el miedo vamos a romper el miedo el miedo a ser distintos el miedo a buscar la santidad vamos a romper ese miedo a la soledad porque todos van para otra parte me quedo contigo acuérdate lo que dijo el mismo Pedro preguntó Cristo ustedes también se van a ir y Pedro respondió pero adonde señor adonde por Dios adonde adonde vamos a ir adonde los brujos adonde los mazones adonde los psíquicos vamos a ir al horóscopo vamos a ir al yoga vamos a ir a la meditación trascendental quien ha probado el pan del cielo como podría revolcarse comiendo esas bellotas si has conocido el pan del cielo será que puedes comer de eso adonde vamos a ir contigo nos quedamos Jesús contigo y en ti está nuestra esperanza en ti que se caigan las murallas de Jericó que se caiga con estrépito el cerco de mi arrogancia al suelo que se caiga el cerco de mi vergüenza ya sé que estoy llagado y desnudo al suelo que se caiga la muralla del miedo ya sé que estoy asustado y que es grande lo que tú propones al suelo al suelo la muralla y que entre por fin el torrente del Espíritu Santo que llegue el torrente ven Espíritu ven Espíritu Santo ven 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 Espíritu Santo ven ven a ver hermanos vamos pidiendo ese don del Espíritu ven pídele al torrente divino que venga pídele al torrente divino que venga pídele que venga al torrente de Dios el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios el Altísimo consagra su morada que corra siente siente el arroyo de Dios en tu pecho siéntelo siéntelo siente siente el arroyo siéntelo no tengas miedo de sentir siente el arroyo de Dios corriendo por el centro de tu alma siente el arroyo de Dios siéntelo y con humildad y con humildad dale la gloria al Señor gloria a ti gloria a ti Altísimo gloria a ti ven Espíritu Santo ven ven llámalo una vez más te digo llámalo 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 que caiga el cerco que caiga el cerco llámalo que caiga el cerco que caiga el cerco eso eso cántale 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 llámalo llama al poder del Espíritu ya sabes para que viniste a Australia ya sabes ya lo sabes ya sabes para que viniste llama al Espíritu Santo llámalo eso llámalo llámalo cántale cántale suelta esa lengua suéltala 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 cántale 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 que bello que sientas ese torrente del Señor que sientas ese amor de Dios que caiga la muralla que se derrumbe la muralla que caiga la muralla gloria a Dios que caiga la muralla gloria a Dios